Música Música Amor, podría olvidarte si has sido testigo, cuánto me has bendecido Pensando en lo que hice, lo que he de hacer, exigiéndome porque el tiempo perdido no he de volver Sembrando para recoger, creyendo en que no de entender, recibí tanto y no soy santo para merecer Amor, como te conmigo me brindaste, me fui, me buscaste, caí, me levantaste Seré testigo de esta maría, aunque sea malaria, será bienvenida a cada prueba necesaria Y ya, pa' qué decir, 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 amor de más que no merecí Preocupación, pa' que no es resignación, es que conmigo te arrancas, por mi enferma me traes la parada Y te llamas conmigo donde quieras vayas, tu pueblo señor te pasas de la raya Me acompañas, no desmayas, tu odio es tu fidelidad, es una hazaña Antes que estuve en valle de muerte anduve, cuando llamas, no pude entonces vi tu mano Tu paz me descubre como nunca ya, tu bello me siente ya, tu bello me siente ya, tu bello me siente ya Ya no hay dolor, ya la pena se fue, ya no hay malas noches, pastillas, pa' qué Y ya pa' qué decir, 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 amor de más que no merecí Preocupación, pa' qué decir, 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 amor de más que no merecí Preocupación, pa' que no es resignación, es que conmigo te arrancas, por mi enferma me traes la parada Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y así ¡Gracias!